Este es el que crea niveles del nivel 1-1, todos sus niveles, que guapo, ¿no? Y ya casi lo completo, sí, pues que guapo, tío, tiene buena pinta, ¿eh? Venga, vamos a darle a este super mundo, vamos allá, igual hoy juego un mundo de los... porque claro, tiene 8 mundos Igual hoy juego un mundo 2 y continuaremos más adelante, pero vamos a darle, va Vale, ahora sí que somos Mario, vamos allá 1-1, pero es actualmente 1-1 O sea que este será el 1-1 normal, ¿no? Lo superamos normal y punto, ¿no? 99 vidas, me das animal No ha puesto la vida, entonces no es igual Vamos a pillar la estrellita Vale, el primero era así, el 1-1 normal Ahora es cuando yo creo que va a empezar a complicarse Vamos a ver, genial Sí, en Discord tienes el... mira, Sebas te lo acaba de pasar Así todos los que queráis jugarlo, que estáis en el stream, podéis... podéis testearlo A ver, siguiente nivel, vamos allá 1-1, pero it's with from memory Hecho de memoria Si es que yo, estos niveles los he jugado en... en populares de la semana Me encanta lo de pero hecho de memoria, tío Qué crack Claro, es más corto... que el original Segundo superado, muy bien Al inicio es re fácil Y de... Si no, vamos, que después se complica, que flipas Bueno, pues de momento... para empezar bien, ir calentando No voy a ir ni al bonus ¿Para qué? Tengo las 99 vidas ¿En serio? ¡Qué guapo, tío! Un poco más de la lío, eh, a todo esto ¡Qué guapo, tío! Este super mundo es complicado Gracias por darme ánimos todos Me lo estáis diciendo Ahora no, pero luego... Ya, ya me lo han dicho Ya me lo han dicho, Luke Ya me lo han dicho No creo que lo supere hoy Lo terminaré seguramente en otro stream Pero bueno Igual lo resumo a YouTube, eh Igual lo resumo en dos... En dos vídeos o algo así Lo vi entero en YouTube ¡Qué guapo! 1-1 Bad hit equals... ¿Cero? ¿Cero? ¿Cómo? No entendé Es exactamente igual, ¿no? O hay algún cambio A ver, cada vez lo estoy jugando de una forma ¿Eh? ¿Me voy a dar por aquí? ¿Me preguntas? ¿Qué? ¿Nani? Bueno, superado Siguiente nivel Madre mía Acabo de empezar el super mundo Y prácticamente llevamos cuatro niveles Es verdad Lo que habéis dicho 1-1 Igual a 0 Ah, o sea... Vale, vale Ah, no había entendido Lo del menos, tío Gigi Sanger Por comprenderlo todo Siguiente nivel Se viene Castillo Perfecto Me habéis dicho Que los dos primeros mundos Son los que son fáciles, ¿no? Y que a partir del segundo Es cuando empieza a complicarse Perfecto Tomo nota 1-1 Pero es en el fichet Vale, perfecto Bueno Vamos a pillarlo Porque nos va a venir bien Está guapo, ¿eh? Me encanta, tío Me meto No, no voy a pillar en ningún En ningún Nivel El atajo Porque es que Es como que lo facilita mucho, ¿no? Ah, y abajo está la estrella, tío Qué guapo, ¿eh? Me encanta mucho, tío La idea Ya jugué a alguno de sus niveles No sé si es de este creador O de otro Porque esto creo que lo han recreado Varias veces ¿Sabéis? Creo que esto ya lo han recreado Varias veces Ah, claro Habrá peleita contra Bowser, ¿no? Ah, no, Bowser Ah, ha puesto todos los copalinks Eh, ya ha puesto A ver, por favor Bien Pero el nivel final del mundo 2 se complica ¿En serio? ¿En serio? Bueno, a ver Me imaginaba que se complicaba Y más Si me habéis dicho Que Es un supermundo bastante difícil Yo vine a dormir Y a ver qué tal Venga, Luke Nos vemos Buenas noches Siguiente nivel Bueno, siguiente nivel No, siguiente mundo Como os he dicho Creo que superaré El segundo mundo Y lo continuaré mañana Igual mañana Continúo con dos mundos más O algo así Y así lo vamos haciendo Poco a poco Vale Siguiente nivel Un, dos, tres Cuatro Y cinco Niveles tiene ¿Cuántos mundos tiene todo esto? ¿Ocho? No me digas No me digas, tío No me digas esto, tío Está guapísimo Esto está guapísimo Vale, tengo que hacer que salte desde aquí Un poquito más al borde Ahora Bien Ahora que salte Pensaba que No sé por qué No sé por qué digo A que muero Tienen que saltar aquí Otra vez Que salte Ah, bueno, no hace falta Perfecto Que salte Uy, vale Quería hacer que saltase por encima de ellos Salta Salta otra vez Esto puede estar muy complicado A ver, voy a intentar que llegue Ahí, al segundo Perfecto Eso me daba un miedo Que flipas ¿Cómo? Ah, tengo que hacer que llegue hasta arriba del todo Uf Esto se complica, eh Tengo que medir un poco mejor No Un poco antes Aquí ¿No? Dos mil años más tarde Ojo, sí Qué guapo, tío Qué chulo, tío Increíble, eh Muy guay, eh Nivel Me parecen súper creativos Las ideas me parecen súper creativas Sí El mundo 6 Me costó Como 10 años ¿Qué dices, tío Sebas? ¿Tanto? Muy chulo, eh Claro, si me decís que se complica tanto ¿Qué me recomendáis? Que lo suba en En cuatro vídeos ¿O qué? Dos mundos por vídeo Uno a uno Pero It comes in waves Qué guapo, tío No te creo No voy a pillar en ningún vídeo El atajo, eh En ningún nivel El atajo, eh Casi salto al batío, eh Mira, es más Voy a pillar Las cerellitas Eso sí que quiero pillar Me parece muy guapo Tío A ver el agujero Aquí y aquí, ¿no? Vale Me ha perdido un poco raro el final, eh Pero Increíble Está curioso, eh El supermundo La verdad que El que tuvo la idea El creador Que tuvo la idea De hacer el nivel Uno a uno De diferentes formas Me parece alucinante, tío Bueno, el mundo en sí Me costó como dos años Pero el último nivel Me costó como ocho Madre mía Y dice que a partir de este castillo Que viene en este mundo Ya se complica Bueno, pues ahora lo veremos It's a spot Of the difference ¿Cómo? ¿Y esta estrella? Ahí está ya, a ver Casi me voy al vacío Tengo que cargarme A todos los enemigos Vale Acabo de darme cuenta Ahora Vamos a ir al principio ¿Crees que llego? No llego Vale Vale, a ver Estos No, tampoco ¿Habrá que buscar ¿O qué? Es que solo tengo una llave Otra llave ¡Ah, claro! Hay que encontrar la diferencia No, lo que es diferente Esto es diferente Aquí no está la vida, ¿no? Sí, ¿qué está? ¿En dónde? Aquí Ahora hay que encontrar las diferencias ¿Y dónde están las diferencias? Vale Aquí hay una diferencia ¿Y las otras diferencias? A ver ¿Aquí? No Esto está igual Eh... ¿Será por aquí? ¿O solo hay tres? No, hay cuatro A ver ¿Dónde puede ser? Ah, bueno Me falta el atajo Revisar A ver Ah, claro Es que el atajo No es así Ah En el atajo Sí Pues menos mal que no te he leído antes ¿Eh? Me habías spoileado No, en serio No me spoileéis A no ser que os lo pida yo Está chulo, ¿eh? Y creo que Creo que ya son cuatro Sí Y lo tenemos A ver Es que cuando Me he puesto a jugar el nivel No me había dado cuenta De que tenía Que había que encontrar Las diferencias Respecto al primero No me he dado ni cuenta Muy chulo, ¿eh? Si en algún momento Me pierdo Eh... Me lo decís Porque Igual es que no me he dado cuenta Por algo Vale Siguiente nivel Uno, uno Pero es nivel acuático Vale Qué guapo, tío Estaría muy guapo ¡Eh! Ahí iba a decir Estaría muy guapo Hacer un speedrun De este De este supermundo, ¿eh? El que sea un crack Y lo pueda hacer No me digáis Que no estaría guapo Bien Bien Aquí va a dar dos más Y... A ver Tú vente Qué guay, tío Muy chulo Y ahora es cuando decís Que viene lo complicado Que empieza a complicarse Por lo menos Es lo que habéis dicho Pues ahora veremos Vamos a ver 1, 1 Va 20 segundos Speedrun Vale Entiendo de qué va ¡Hala! 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 Voy a dejar que me empuje No Es difícil de medir, ¿eh? No os creáis Salta Es que no me espero Saltar sobre el Boomba, tío No me lo espero Otra vez Me ha pasado igual Esperad A ver, a ver, a ver Ahí tengo que ir por arriba Sí o sí Porque si no Si no moriré Por los Boombas Usó ¡No! No No puedo, tío. Además, cero segundos, tío. Algo que puedo decir es que puedes hackear el nivel. A ver, me imagino cómo. Así, ¿no? Pues no, no puedes. Sí, no te creo. Vamos, mundo 2 superado. Bueno, el mundo 3, ¿qué? ¿Es difícil o qué? Mundo 3. Voy a volver a por vidas, eh. ¿Puedo volver a por vidas? No puedo volver atrás a por vidas. Bueno, pues no pasa nada. Voy a dejarlo aquí, ¿vale? Mañana lo continuaré un poco. Always look on the bright side of life. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video